Bueno, señores, hoy 4 de agosto. Alguna vez, yo le digo a Sirio, mi amigo Sirio, el hombre, el autodidacta más inteligente que yo conozco, le digo a Sirio que hay que tratar de definir la democracia, no buscada en un diccionario. ¿Qué es democracia? La democracia es la participación de todo un pueblo en las decisiones del Estado. No, no. Vamos a buscar la democracia en la parte operacional, no el pragmatismo que otra cosa, sino la democracia en la verdad. Hoy, 4 de agosto de 1946, si hubiese sido en Cuba, en Cuba le sacan ventaja para educar, para educar, porque si no se le lleva informaciones a los tirapeos de abajo, a la masa, como decía Lenin. No bajemos la cultura, decía Lenin, a la altura de las masas, de los tirapeos. Vamos a subir los tirapeos a la altura de la cultura. Entonces, eso lo decía Lenin, para poder organizar un pueblo y que el pueblo, en forma colectiva, es la única forma que garantiza la democracia. La democracia no es una voluntad de un sujeto. Fidel era democrático, pero tenía un partido comunista que se encargaba de dividir a Cuba en secciones y en pedazos. En Cuba, todos los días se celebra el acontecimiento de algo importante con el objetivo, no solo de importantizar el personaje, sino de destacar el hecho para que la gente asimile y aprenda. Hoy debió estar el parque, por lo menos donde estaba la iglesia de Santa Ana, con una cosita de flores, un ramillete de flores barata, o recogida, o robada. Porque hoy, 4 de agosto, se produce, se produce el terremoto más significativo que hemos tenido en los últimos 74 años. Ahí tumbó la iglesia de Santa Ana, la que el máster, si es tan amable, me la coloque. Mire, esa iglesia era la que estaba ahí. Por lo lado, esa iglesia, después que fue remodelada, porque esa era la antigua, la antigua iglesia, como lo dice ahí, iglesia de San Francisco Macorís, comenzada en el 1928, ¿verdad? Y terminada en el 1938, pero antes de la 1928, antes de esa, había, estaba la anterior, la anterior, la vieja. Y con Horacio Vázquez, que se termina, se comienza la construcción, y se termina en el 1938, a través de Trujillo, ya Trujillo estaba en el poder, situado en la calle Castillo, esquina 27 de febrero, con el frente hacia la 27 de febrero, en el hoy Parque Duarte, destruido en el terremoto de 1946, un 4 de agosto. Hoy debieron poner flores ahí. Hoy, hoy, hacer una actividad, y la iglesia, mi iglesia católica, apostólica y romana, de la que a mí nadie me saca, debió organizarse una misa, porque inclusive en el patio de la iglesia, encontraron varios cadáveres de sacerdote extranjero y monjitas extranjeras, que como los familiares no la buscaban, la, acostumbraban a enterrarla, en el patio de esa iglesia, de esa iglesia. Y los toletes de ingenieros, William Reina, y Rolando Domínguez, cuando estaban remodelando el parque, en el 1996, con el primer gobierno del reaccionario también, de otra vaina más que nos dio el país, de Leonel Fernández, el parque, remodelándolo, encontraron la base de esa iglesia. Además de la base, encontraron cadáveres, y ellos lo primero que dijeron, con una actitud antihistórica y muy inteligente, vamos a tratar que no se entere el Museo del Hombre Dominicano, porque no van a parar la obra para hacer investigaciones. Cogieron, como si se tratara de dos salvajes, mis amigos que yo quiero mucho, metieron los huesos en un saco, y lo volvieron a enterrar. Lo volvieron a enterrar. Cosa esta que en otro país lo hubiesen destacado. Entonces, cuando yo les decía a ustedes de la democracia, la democracia se construye. Entonces, un día como hoy, debió estar ahí algo simbólico, para que la gente hoy preguntara, ¿y esas flores qué hacen ahí? Ah, pero que hoy es 4 de agosto, el día que la iglesia Santa Ana, con el terremoto en el epicentro, cerca de Nagua, entre Nagua, Samaná y esa zona, y la gente recuerde, recuerde y se eduque, porque señores, según Pepín, el ingeniero Pepín, que murió el año pasado, es un libro que él dejó escrito, dice, que nosotros en la historia de los terremotos, se han producido grandes terremotos, casi, casi, cada 80 años. Y este, del 4 de agosto de 1946, lleva 74 años. O sea que, que nosotros estamos dentro de los límites hipotéticos de las posibilidades de otro terremoto. Entonces, si nosotros hacemos actividades para que las masas, las masas se eduquen, las masas recuerden, miren, por ejemplo, aquí me mandó Morales un poema de su papá, para que ustedes vean lo que es la formación, la importancia de la cultura. Don Gavino Morales escribió este poema en el 1949, con relación al 4 de agosto de 1946. O sea, le impactó tanto a él, porque era un hombre con formación, poeta, abogado, con una base cultural amplísima, y escribió este poema en el 1949, con relación al 4 de agosto. Por ejemplo, dice en alguna frase, algunos versos, vago presentimiento al hombre salta, las bestias se aproximan al alero, y mugen, y se agrupan, y se juntan, y buscan el amor al sabanero. Entonces, él va diciendo frase de lo que él sintió, de lo que se sintió en el terremoto. La estatua de Jesús cayó de pie, el templo fue abatido, en medio de la ruina, trepidante, el santo estaba erguido, fuertes estribos de pared iniesta, se deslizaron con, se deslizaron todas, columnas, rodaban cual veodos en fantástica fiesta.